La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder Jesús hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada, comprometer mi acción Donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder Jesús yo quiero ser compasivo con quien sufre Buscando la justicia, compartiendo nuestra fe Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano